Ahora que el marco del Goati está listo, deben protegerlo contra las inclemencias del tiempo. Estoy poniendo la corteza de abedul como capa impermeable. La corteza de abedul es uno de los mejores materiales del bosque real. Sirve para construir canoas, encender fuegos, hacer contenedores y es impermeable. Así que podemos usarla para cubrir los refugios. Luego pondremos el césped y encima de eso pondremos musgo esfagno, que será la última capa de aislamiento. Estoy tratando de apilar todo de tal manera que no se deslice hacia abajo. Por eso arriba pondré piezas más delgadas que no ejercen tanto peso. ¿Vas a cubrir todo con musgo? ¿Eso es lo que haces? Sí, si lo cubrimos desde aquí es... igualmente quedará aislado. El musgo irá en la parte de arriba y no se deslizará. Me gusta probar ideas para ver lo que funciona y lo que no funciona. Estamos tratando de hacer lo que comunidades cazadoras, reconectoras han descifrado en 250 mil años. Pero nosotros solo tenemos un otoño. Qué bonito se ve el musgo en la ventana. Sí, quedó muy lindo. Me gusta poder contribuir. Esto es lo más importante en una comunidad. ¿Cuánto puedes contribuir y cuánto puedes ayudar? Cuando vives en medio de Alaska, todos tienen que colaborar y hacer su parte. Así que espero estar haciendo bien mi trabajo. Tengo que hacer un marco para... para secar mi piel de alce. Yo no sé trabajar con madera y traté de reciclar unos clavos, pero se doblaron cuando intenté clavarlos. Por eso le pedí a Adam que me ayudara. Tengo una idea usando clavijas de madera. Fijaremos las cuatro esquinas. Y luego le pondré unos soportes. Yo creo que así será suficiente. ¿Listo? Sí, quedó muy bien. Una clavija cuadrada. Suena ilógico, ¿no? En un agujero redondo. Sí. Así lo hacían los vikingos. Construyeron barcos con roble verde y clavijas cuadradas en agujeros redondos. Excelente. Oliver y yo hasta ahora nos llevamos muy bien. Creo que se siente más cómodo viviendo un estilo de vida independiente y entiendo esa mentalidad. Gracias por tu ayuda. De nada. Quiero unos bocacines. Adam y yo nos estamos entendiendo muy bien. Tenemos muchas p*** cosas en común. Y me agrada. Pero qué diablos... Adam dijo que estaba trabajando en el Goati, pero ahora comenzó un proyecto nuevo. Sí. Tal vez debería redireccionar su energía hacia la comida y los refugios. Entiendo el punto de Andrew, pero si tiene un problema, debe ir a hablar con Adam y Oliver. Lo más importante en todo este esfuerzo es tener una buena comunicación y tener una comunidad unida. Vamos a dejar que Oliver haga lo que quiera. No me siento muy bien con la situación de Oliver. Todo el mundo está trabajando en Goati. Él rompió los planes y se fue a hacer sus cosas. No quiero ser una mamá fastidiosa y no quiero que mi papel sea decirle a la gente que están haciendo las cosas mal. Una comunidad exitosa tiene sistemas de valores compartidos. Y eso es lo que los mantiene unidos. Solo estoy frustrada. Yo siento que no puedo confiar en él. Las temperaturas bajan cada día y Adam está terminando los últimos detalles del Goati. Estoy haciendo la puerta. El Goati tiene cierta profundidad. Por eso voy a enmarcar la puerta. Yo tengo una buena habilidad mecánica. Así que puedo visualizar algo y crearlo. Ese es mi trabajo. Quiero hacer una puerta ligera. Va a tener dos capas. La corteza de abedul para que sea impermeable. Luego, el aislamiento de musgo. Así todos van a poder mover la puerta. Quedó muy bien. Es una puerta de lujo. Aislada e impermeable, con doble manilla para un Goati. Voy a entrar y ver cómo se ve. Me gusta mucho. Se ajusta bien y se ve perfecta. Misión cumplida. Hoy es el día de la mudanza al Goati. La colonia decide que Jared y Christine se muden al primer Goati. Un gran paso para hacer una comunidad duradera. Quiero mudarme al Goati porque será un poco más caliente. Usaremos menos leña. Hola, vecina. Qué casualidad verte por aquí. Creo que vamos al mismo lugar. ¿A dónde vas? ¿A mi casa nueva? A mi casa. Es poco probable que en un grupo de siete personas conozcas a alguien que tenga valores e intereses comunes. Es bueno tener a una persona con quien hablar. Somos muy buenos amigos. Hogar, dulce hogar. Hogar, dulce Goati. Siento que estoy entrando a la madriguera de un conejo. De eso me gusta. Es como entrar a otro mundo. Creo que será muy divertido vivir con Jared. Él es con quien mejor me llevo entre todas las personas de la comunidad. Así que me alegra que ahora compartamos un refugio. ¿Qué te parece si ponemos la calavera de alce en la puerta? Uy, me encanta esa idea. Sería increíble. Con el primero de los cuatro refugios terminado, el grupo divide los recursos. Dos de los miembros se moverán 16 kilómetros río arriba para establecer un nuevo puesto llamado Campamento Birch, mientras el resto se enfoca en la pesca de salmones. El concepto de cazador-recolector nómada tiene la ventaja de que te mueves a diferentes lugares. A este ritmo, tal vez vamos a tener dos refugios hechos. Hay que ir al Campamento Birch y hacer un gran esfuerzo si queremos terminar el Goati a tiempo. Así que creo que es una buena idea que recoja mis cosas y me vaya para allá a comenzar ese proceso. Evan también quiere ir por unos días. Creo que es un buen plan. Por todo el tema de los recursos limitados, yo también me mudaría al Campamento Birch. No creo que sea una buena idea. ¿Por qué no? Porque casi no has estado en el campamento. Has pasado mucho tiempo fuera y me gustaría que ayudaras aquí. La última vez que fuiste a una misión con Evan, cambiaste el plan y te quedaste allá mucho más tiempo. Así que me da la impresión de que no puedo confiar en que vayas y mantengas el plan de una manera que nos beneficie a todos. No. 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 No.